Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo totalmente diferente. Hoy vamos a hacer la creación de una liga en este juego que tanto os gusta del canal, el Dirt, Dirt Rally, en el cual pues varios de vosotros, suscriptores del canal, incluso amigos míos, pues tenéis y disfrutéis de los vídeos. Y en esta ocasión lo que voy a hacer es como un pequeño mini-evento en el cual vamos a disponer de dos tramos. Va a haber un rango de fecha para que podáis participar. Vamos a ir haciéndolo mientras os explico cómo sería el tema. El nombre que le vamos a poner a la liga va a ser, minúscula, Manoline Rally. En tag vamos a poner MRC, que sería Manoline Rally Championship, lo ponemos en español. Y como os digo, esto va a ser una prueba, va a ser una prueba en el cual pues voy a poner un evento con dos tramos. Dependiendo de la gente que participe o los que seamos, si veo que hay aceptación, pues igual creamos un calendario para que podáis participar más asiduamente y estéis un poco pendientes de ese pequeño campeonato. Bueno, pues el sistema de participación lo voy a poner en abierto, ya que lo puedo poner cerrado. Entonces vosotros tendréis que solicitar uniros a la liga, yo tendría que entrar y autorizar a la gente para que pudiera participar. Yo lo voy a poner en abierto, para que pueda entrar el que quiera, porque tampoco creo que se vaya a apuntar tanta gente como para que tenga yo que estar moderando quién entra y quién no. Y aquí vamos a poner una pequeña descripción. Bueno, pues esto sería la liga. Vamos a crearla y ahora pues os explico cómo sería el tema. Automáticamente nos manda a esta nueva pantalla. Aquí tenemos, de momento solo estoy yo, la liga está en español y el reclutamiento está abierto. Bueno, pues aquí te pone un poco la descripción de cómo sería el tema. Y lo que vamos a hacer es, pues como os digo, vais a ver que le voy a dar aquí a crear sesión. Y aquí me sale automáticamente el número de eventos. Si lo quiero poner random para que el mismo me genere una liga con tramos al azar. Yo lo que voy a hacer es poner un evento y vamos a poner dos tramos. Bien, al darle aquí a continuar, pues directamente veis que ya me ha creado el único evento que vamos a hacer ahora. Me molaría que se le pudiera poner un nombre, pero no es así. Y bueno, yo estoy creando este vídeo el día 26 como podéis ver, pero yo lo que voy a hacer es ponerlo para cuando se va a publicar el vídeo, que será el sábado 30. Así que el tiempo que tenéis para hacer estos dos tramos sería desde el 30, vamos a poner hasta el... Sí, de sábado a sábado. Os voy a dar una semana del 30 al 7. Tenéis una semana completa. Vamos a darle aquí a aplicar. Y ya veis que aquí arriba el tiempo, el rango que tenéis para hacer los dos tramos hasta que se termine y a ver quién es el campeón, pues tendríais desde el 30 del 4 al 7 del 5, que no está nada mal. El evento lo vamos a poner en rally. No voy a poner que en el caso de que os salgáis, pues podáis reiniciar el rally porque no tendría sentido. ¿Qué es esto, me parece? Evento restart. No, es esto. Reintento de la etapa, que no lo voy a marcar. Esto que tampoco se reinicie. No voy a poner que cada uno corra con los vehículos que tiene. Y bueno, esto tampoco lo... No voy a activar todas estas ventajas, lo voy a dejar tal y como está. En el vehículo yo creo que vamos a correr todos con el mismo, que ya lo tengo pensado. Que sería este, el Subaru Impreza VRX STI del 2011. Y vamos a seleccionar las dos etapas, a ver. Yo creo que me las vamos a poner las dos en Monte Carlo. No nos vamos a liar. Estas serían las largas y estas las cortas. Las que tienen la L son largas y las S las cortas. Así que vamos a poner las cortas. Vamos a poner, por ejemplo, el este. El Gordolón, Curte, Monté. Que esta sería corta. Área de servicio. Checkpoint. Condiciones. Vamos a poner las condiciones, a ver. Como es la primera vez que hago esto, tampoco quiero poner una dificultad que sea extrema. Vamos a intentar divertirnos un poco todos. Así que la vamos a poner en mediodía y que haga un tiempo primaveral. Y la segunda, pues la vamos a poner también en Monte Carlo. ¿Dónde está? Monte Carlo que no lo veo. Por aquí, Monte Carlo. Y vamos a poner esta corta que sería el Gordol de Turiní Sprint en Descenso. No, la vamos a poner en... Bueno, sí, en Descenso. En Descenso. La iba a poner en Ascenso, pero vamos a ponerla en Descenso. Y aquí también, pues ponemos mañana soleada. Bueno, pues creo que ahora ya tendríamos lo que sería el evento creado. Que como digo, empezará este sábado, el día que estéis viendo el vídeo, el 30 del 4. Automáticamente podréis entrar en el juego y buscar la liga. Y yo creo que ya está. A ver ahora dónde tengo que dar aquí, a finalizar. Como veis, repito. Día 30 de abril empezaría este evento de dos tramos y finalizaría el 7 de mayo. El evento es Rally. Todos correremos con el mismo coche, o sea, igualdad de condiciones. Subaru Impreza World Rally X, o sea, el VRX STI del 2011. Y vamos a correr en Monte Carlo. En el tramo 1 será Cordolón-Curtemonté. Y el tramo 2 será Col de Turiní-Sprint en Descenso. Así que, venga, le damos a finalizar. Y yo creo que automáticamente, pues esto debería de estar creado ya. Efectivamente, aquí lo tenéis. Yo ya estaría inscrito, lógicamente. Porque, como veis, pues a la verdad creado yo ya salgo aquí. El evento se iniciará dentro de 4 días. Porque, como os digo, lógicamente, yo lo he creado 4 días antes del inicio. Vosotros automáticamente ya podréis ahora mismo entrar en el juego. Y buscar la liga en el juego por mi nombre. Ponéis Manoline y ya os saldrá. Y podéis empezar automáticamente a correr tanto este tramo como el siguiente. Así que, nada, espero que os haya gustado esta nueva iniciativa. Tengo ganas de probar un poco, competir entre nosotros. Ya que, como el juego no dispone de un online puro, pues... He visto que hay gente que hace ligas. Y me ha picado un poco la curiosidad de cómo se hacía esto. Y ya lo tenéis aquí preparado. Voy a... Ahora yo dentro del juego a comprobar de que la liga saldría ahí. Y os veo ahora. Bueno, pues una vez dentro del juego, como veis, en el menú principal lo que tendréis que hacer... Sería iros a ligas. Y automáticamente, pues a mí ya me sale. No, ya me sale porque como yo la he creado, pues aquí me pone Manoline Rally. Siguiente etapa, gordolón, tal, 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 tal. Disponible en cuatro días. Que como os he dicho en la introducción del vídeo, la explicación de cómo he creado la liga. Pues vosotros ya estará disponible. Ya la podréis estar... O sea, ya podréis entrar. Y en el caso de que... No os salga, que no os va a salir, pues tendréis que buscarla. Entonces lo que tendréis que hacer es darle... Haz clic aquí para abrir el sitio web de Dirt Game y unirte a otra liga. Bueno, pues eso es lo que tendréis que hacer. Le tenéis que dar... Aquí a Dirt Game. Se os abrirá lo que sería el navegador dentro del juego. Y una cosa importante. Si no estáis registrados, pues tendréis que registraros. No os van a cobrar nada, ni mucho menos. Así que... Es totalmente gratuito. Registréis aquí. Como veis, yo ya estoy logueado. Y lo que tenéis que hacer, pues es... En el menú, este que os sale aquí a la izquierda. Pues le dais a Ligas. Y al darle aquí a Ligas, pues automáticamente... Os va a salir aquí las ligas en las que... A mí ya me sale esta porque la he creado yo. Como veis, saldría aquí, ¿no? Pero vosotros le tendríais que dar aquí, a Buscar Liga. Entonces, al darle a Buscar Liga, ponéis aquí mi nombre, ponéis aquí Manoline... Y automáticamente os saldrá la Liga, que como está abierta, pues creo que os va a dejar uniros sin ningún tipo de problema. Así que espero que hayáis entendido cómo... Cómo funciona este tema. Ya sabéis que podéis darle para atrás al vídeo, para adelante, las veces que queráis para... En el caso de que tengáis una duda, pues volver a intentarlo. Pero ese sería el tema, ¿no? Parece que... Que no es muy complicado. Ya os digo que es la primera vez que hago una cosa así. Si veo que funciona y que se junta un cierto número de gente... Pues... Probaremos a hacer entre todos un calendario en el cual, pues igual... Todos los sábados, pues poner un evento. Y todas las semanas correr nuestro tramo para hacer como una pequeña clasificación... Entre nosotros y así poder competir. Que aunque no sea en vivo, aunque no sea en un modo online tradicional o multiplayer... Como los que estamos acostumbrados en cualquier otro juego de simulación de carreras. Pero poder comprobar y llevar unas estadísticas de quién es el más rápido de nosotros. A quién se le da bien un tramo. A quién se le da mejor conducir lloviendo. O a quién se le da mejor la nieve, ¿no? Así que espero que os haya gustado. No dudéis en apuntaros. Si veis este vídeo y queréis entrar en esta pequeña minicomunidad... Que tengo pensado crear a la hora de competir en este juego... Pues no dudéis en buscar la liga por Manoline Rally. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo y... A ver qué tal funciona el tema. Pasadlo bien, que a veces no es fácil. Y os mando un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. A ver qué tal funciona.